Compartiendo con los aficionados, firmando guantes, sin duda que ha sido un gran día para todos nosotros. ¿Cómo estás, Teofimo? Muy contento. Ah, claro que sí. Ahora estamos celebrando algo que ya es muy grande. Gracias a Dios que todo salió bien. Para toda mi gente allá de Honduras, muchas gracias. Teofimo es el gringo gastracho. Pero ya estamos haciendo algo muy grande para toda mi gente. Esta pelea fue para ti, para ustedes, para toda mi gente. Me siento muy orgulloso que yo soy un gastracho. Yo tengo sangre de gastracho y yo estoy muy feliz. Que ya nosotros hicimos todo para ganar esta pelea. Tú sabes, yo creo que tú no te imaginas la felicidad de tanta gente en Honduras por ti. Porque, ¿sabes qué pasa? Es bien difícil que en Honduras pasen este tipo de cosas buenas. Y tenías que venir tú para llenar a un país de alegría. Estamos muy orgullosos de ti, muy agradecidos. Muchas gracias. Esa es la cosa que yo estoy tratando de hacer ahora. Cada vez que yo estoy ganando una pelea así, es para toda mi gente. Para ayudar a todos los niños allá, toda mi gente. Porque esa es la cosa. Yo quiero hacer la esperanza para todos. Porque ustedes necesitan eso. Tú sabes, mucha gente no habla mucho de Honduras. Pero ahora sí, ahora sí, por mí. Para despedirte y que vayas a descansar. ¿Nos podemos ir con esa famosa frase? De la pelea contra Richard Comey. Ah, sí. Honduras, esto fue para ti, para todos. Allá, nosotros nos hicimos todo. Cinco estrellas en nuestro país. Cringo Catracho, Teofimo López, Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Teofimo López.